La Plaza Doctor Fabián de Jesús Díaz Fue rehabilitada siendo alcalde de Valencia, Francisco Paco Cabrera Santos Está ubicada frente a la avenida Andreselol Blanco, de Valencia, Estado Carabéu Al lado del Centro Comercial El Shopping Center Se encuentra ubicada la Galería Universitaria Braulio Salazar Un lugar hermoso, limpio, con gente variable, fresco, Área deportiva, área infantil, se admiten mascotas, caminería para flotar, áreas verdes y laguna artificial. Música Posee una gran laguna artificial, donde puedes alimentar a los peces mientras estás con tu familia. Música 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 Gracias por ver el video. Familiar, deportivo, vistoso, relajante. Es una muy buena opción natural y saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.